hola gente como están espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo te presento un nuevo código de free fire y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo una tarjeta semanal de 500 diamantes como participa suscríbete al canal y comenta tu idea acá abajo en la caja de comentario y estaría participando y también por ahí te haría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete activa esa campanita deja tu like y comenta saludame válido para los 20 primeros en comentario estamos subiendo vídeos de free fire todos los días ahora sí continuando con el vídeo el nuevo código y la página para canjear este nuevo código te lo estaré dejando en el primer comentario fijado pero si tú no sabes cómo canjear este nuevo código aquí en este vídeo te voy a explicar cómo vas hasta el primer comentario fijado de este vídeo y por ahí estaría la página y también el código el código son 12 letras todo con mayúscula te vas a la página riguareffegarena.com le damos clic por ahí e ingresamos por ahí tan solo esperamos a que nos cargue esta página nos termina de cargar y se nos abre cuatro redes sociales facebook google viki y huawei nosotros simplemente le damos clic con qué red social está vinculada a nuestra cuenta de free fire si está con facebook las en facebook si está con viki las en viki si está con google y le das en google la mayoría yo creo que está con facebook vinculada a su cuenta de free fire la mí está con facebook le voy a dar en facebook y automáticamente se nos abre esta opción una vez que le dimos en facebook tú le das en que red social está vinculada a tu cuenta de free fire por aquí nos estaría cargando unos tres recuadros en blanco en el primer recuadro ponemos las cuatro primeras letras del código todo con mayúscula en el segundo recuadro cuatro más y en el tercer recuadro cuatro más una vez que pones cuatro letras del código en cada recuadro le das a confirmar y te sale un mensaje que dirá con gratulación quiere decir que el código ha sido canjeado exitosamente dentro de media hora una hora te estaría llegando el código a tu correo de juego yo te recomiendo que lo canje rap este código porque este código mañana pasado quizás ya no funcione yo cuesto me despido